Música Hace pocas semanas se hace un encuentro internacional latinoamericano de cáncer en países en vías de desarrollo, ¿en qué vamos? Hago parte del staff de ginecología oncológica del Instituto Nacional de Cancerología, asistimos al Congreso y en la presentación de la gerente del Instituto Nacional de Cancerología en cáncer de cerviz, inicia y termina la charla diciendo que Arauca es el primer departamento en cifras de cáncer de cerviz o de cuello uterino o de la parte más baja del útero de todas las mujeres. Ese es primer puesto en Colombia como departamento y esa reflexión pues yo quiero compartirla con la comunidad araucana, en general con nuestras mujeres de Arauca, con los entes reguladores y ejecutores de programas de planeación, prevención, porque hay que hacer algo, es el momento de hacer algo y el cáncer no da por sorpresa, no da porque de un momento a otro me dio y menos el cáncer de cerviz o de cuello uterino que tiene un periodo de enfermedad antes de volverse cáncer que puede ser de 5 e incluso 10 años. Toca actuar.